El dato del día, el dato del día, de consultas sin salir de casa. ¿Es cierto que si estoy dando de lactar, no puedo quedar embarazada? No, totalmente falso, puedes quedar embarazada. Antes se pensaba, ¿no?, que dar de amamantar era un método anticonceptivo, simplemente porque no se visualizaba menstruación, no se veía regla. Pero esto no quiere decir que la mamá no sea capaz de ovular. Una mujer puede ovular sin menstruación. Entonces, uy, la mamá piensa de que, no, no me viene la regla, no pasa nada, pasa un mes, dos meses, al tercero sale embarazada. A tres meses de tener su primer bebé. ¿Por qué? Porque comenzó a ovular, pero todavía no va a haber menstruación. Sí, lo recomendable es que vayan a sus controles mensuales con el ginecólogo y pues les diga con qué método anticonceptivo es mejor, ¿no?, para ellas, porque todas las mujeres son diferentes. Hay métodos especiales para mujeres lactantes. No es que vas a seguir el mismo método con el que te estabas cuidando, tal vez, antes. Este fue el dato del día de consultas sin salir de casa de Cuti Balú.